se va a ver militares, alianzas militares y ciertos cambios políticos donde surgieron los señoríos, aquí se hizo un control militar, también su actividad económica fueron los tributos, eso era lo que funcionaba en este horizonte posclásico y las principales culturas eran los toltecas y los chichimecas que estaban en Puebla y Tlaxcala, también los aztecas obviamente que estuvieron aquí en la Ciudad de México, los tarascos y purépechas que estuvieron en Michoacán, los mixtecos en Oaxaca y pues ya eso era lo que había, pero pues igual eran las principales culturas del horizonte posclásico y por último el horizonte clásico, el último antes de la invasión de España, la conquista, el horizonte histórico fue de mil trescientos veinticinco a mil quinientos, este si duró menos, unos ciento setenta y cinco años aproximadamente, digo menos entre comillas a comparación de los otros, aquí comprende desde la fundación de Tenochtitlán hasta la llegada de los españoles y se le conoce como periodo clásico porque se cuenta con, son datos más precisos los que se tienen y esto se debe gracias a los códices que les comenté, esos códices que dejaron escritos para que en la actualidad los pudieran entender y pudieran saber más o menos qué es lo que se hacía en sus civilizaciones, ¿no? Esta sociedad tuvo problemas por lo mismo de la llegada de los españoles, fue el descubrimiento y la conquista de México y ahí hubo un mestizaje, ¿qué es el mestizaje? Esta combinación entre las civilizaciones de aquí y los españoles, eso fue el mestizaje, esa combinación de razas y pues eso sería todo de las culturas por lo menos y como sabemos en esta etapa fue cuando surgió la mayoría de las cosas, bueno cosas y alimentos que tenemos en la actualidad con esta combinación de culturas, algunos son como el calendario, otros como la herbolaria, o sea la utilización de plantas como en forma medicinal, la producción de códices también y este hubo palabras que conocemos de origen náhuatl, maya, zapoteco o purépecha, por ejemplo los nombres de México, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Yucatán, entre otros son, tienen esta raíz indígena en sus nombres, también este, bueno México es conocido como, se interpreta más bien como lugar en el ombligo de la luna y algunas de las cosas que dejaron también fue el frijol, el jitomate, la tortilla, los tamales que son de origen mexicano y los mole, digo el mole, los chilaquiles, los sopes son mestizos de esta combinación, entonces eso es más o menos como inició las culturas en Mesoamérica que después ya se convertiría en México, Centroamérica y después de esto ya conociendo más o menos lo del horizonte clásico y con la llegada de los españoles vamos a ver en el siguiente bloque la conquista de México.